de la justicia. De la repartición que hacen del dinero que cobran los inspectores cuando encuentran una ilegalidad. Ese dinero se queda aduana con ellos y se lo reparte a funcionarios. Pero nosotros, como ciudadana, como periodista, nos interesa saber cómo se hace ese reparto y ver a quién le toca ese reparto. Hicimos la petición a través del libre acceso a la información pública y esperaron los 15 días hábiles para responder a aduanas. Y lo que nos ha respondido a aduanas no nos deja más que ir a la justicia para que ésta determine si es correcto negar la información. Se niega la información de los nombres. Primero se nos da una explicación de por qué cada funcionario recibe y que esto fue una disposición de un reglamento de la Dirección General de Aduanas. Y se nos dice que es para motivar profesionalmente a los funcionarios y empleados y establecer, administrar el sistema de recursos humanos que determinará, entre otras, las normas sobre el ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos, capacitación, sistema de evaluación, remuneración, compensaciones, ascensos, etcétera, etcétera. Dicen ellos que este dinero se da como incentivo. A la hora de decirnos cómo lo reparten, con la cantidad que reparten y a quienes reparten, sorpresivamente, como acaba de decir, dice lo siguiente. Como se ve, se trata de un reconocimiento material al esfuerzo de los empleados y funcionarios del servicio de aduanas en la lucha contra los mencionados ilícitos. Respecto a otras inquietudes, dado que los nombres y los cargos de nuestros funcionarios están publicados en la página web de la institución, Aduanas se reserva el derecho de su respuesta. Los funcionarios y empleados de Aduanas no solo son los de los ACEDE, tenemos personas que laboran en los muelles, aeropuertos y puestos fronterizos, algunos de los cuales han sido asesinados cuando se dirigían al trabajo o cuando después de salir de este se encaminaban a sus hogares, como fue el caso de Ramón Florentino Rosario, asesinado el 2 de marzo de 2006, después de haber salido de Puerto Multimodal Caucedo. Poner este ejemplo no es lo más adecuado, porque si ellos lo que quieren decir es que no se quiere decir cuánto dinero reciben para que no sean asaltados, cosa que es una tontería, porque esas transferencias se hacen, me imagino, que a las cuentas bancarias de cada uno de estos empleados que tienen ya en aduanas. O sea, que ellos no salden con fundas de dinero a la calle, sino que se hacen las transferencias como se hace la transferencia de sus sueldos. Este ejemplo de Ramón Florentino Rosario, todo el mundo sabe que no fue un asalto para robarle, porque de hecho no le robaron nada. Se hablaba de que él supo de una mafia, que sabía y tenía conocimiento de algo, y que por eso fue y lo mataron. Eso es lo que establece. Por lo tanto, la negación de aduanas, de darnos ese requerimiento a través del libre acceso, la información nos obliga entonces a ir a la justicia. Así que le vamos a dar seguimiento a ese caso, ver lo que establece la justicia, si establece que realmente darnos esos montos que distribuyen y a quien se le distribuye, pone en peligro a estas personas. Las cosas veredas, ya saben. Vamos entonces ahora a otro tema. Desde hace mucho tiempo hemos venido realizando trabajos sobre el hipódromo, porque está, señores, en un punto muerto. La crisis del hipódromo lo ha llevado allá al cierre de esa actividad que muchos dominicanos siguen todavía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? Es que quieren privatizarlo y los están dejando caer precisamente para lograr esa privatización. La administración para muchos la denuncia es que es un desastre. Quien lo administra es un hijo de Diandino Peña, que establece, entre otras cosas, que tiene muchísimas deudas. El problema del hipódromo, no hay caballo que le caiga atrás. Veamos. El hipódromo quinto centenario es una gran estructura que reúne a los amantes de la hípica en Dominicana. Un deporte apasionante que tiene más de 60 años en el país, pero en estos momentos este deporte está en crisis y el cierre del hipódromo, al parecer, se vislumbra cada vez más cerca. Las razones van desde millonarias deudas hasta corte en ocasiones de servicios básicos, como electricidad y teléfono. La hípica ciertamente está en crisis, es un paciente en cuidados intensivos. Yo pienso que está respirando con un respirador artificial. Si se va la luz, yo creo que ahí mismo se cierra. Y pienso que lo que se vaya a hacer debe hacerse a la mayor brevedad posible, porque ya cada día que pasa, pues la hípica se va muriendo sola, propiamente. Esta edificación que se encuentra en la autopista Las Américas en Santo Domingo fue inaugurada en abril de 1995, con una inversión de 229.989.770 pesos, lo que vino a sustituir el antiguo hipódromo Perlantillana. Sin embargo, el conflicto se expande como calcón en madera en el quinto centenario, luego que se suspendieran las carreras de los caballos en marzo pasado, precisamente por la negativa de los jinetes y dueños de caballos a operar, ya que la administración tiene deudas millonarias con ellos. De igual manera, no hay incentivos ni publicidad. Nos cuentan además que los caballos se enferman por las pésimas condiciones de las instalaciones. Uno de los motivos de que nosotros estamos más preocupados por este asunto son nosotros principalmente los jinetes. Nosotros no tenemos más recursos. Nosotros no tenemos un sueldo fijo. Nosotros cobramos por un por ciento de cada carrera. De la carrera que nosotros realizamos, cobramos un 10 por ciento de ese premio. Y con todo y eso, nosotros mismos somos que nos hemos obligado a pagar seguro. Sin carreras no hay apuestas. Sin apuestas no hay dinero. Pero, nadie gana ni pierde, solo la Hípica Nacional. Todo esto pone en riesgo a nada más y nada menos que 4.000 familias que viven de esta actividad. La Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carrera culpa de las condiciones del hipódromo a la actual administración del gerente general Otto Peña, hijo del ingeniero de Andino Peña, actual director de la OPRED. Por ello, piden su cabeza. El pasado 1 de mayo, un grupo de jinetes, empleados, dueños de establos y agentes hípicos del quinto centenario, protestaron frente al Palacio Nacional en reclamo de que el mandatario Danilo Medina ofrezca una solución a este conflicto, el cual no es nuevo, sino que se viene arrastrando desde hace años, sin que nadie tome cartas en el asunto. Yo creo que la cabeza de Otto Peña no la piden, no la piden, no, desean el cuerpo entero fuera del hipódromo, porque él no se ha manejado prudentemente, con una clase que es su clase, él es dueño de caballos y es entrenador de caballos. Porque él entiende que trabajar juntos es hacer lo que él quiera y que todo el mundo lo apoye. En la actualidad, la administración del hipódromo quinto centenario debe a la Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carrera unos 4 millones de pesos, que incluyen unos 11 programas y además un poco más de un millón de pesos que corresponden a sobrepremios. Pero en diciembre de 2012, Otto Peña anunció la entrega de 5 millones de pesos a los dueños de ejemplares. Y es que, como vemos en esta resolución, la 35-2012 de la Comisión Hípica Nacional, la gerencia debía hasta el 5 de diciembre del año pasado 6 millones 114 mil 688 pesos, correspondientes a 21 programas y dos clásicos. Luego de esto, cuando acataron la orden de pago de la comisión, se retrasaron nuevamente en lo que va del 2013. Nosotros los dueños de caballos lo que decimos es que esto no puede, no debe seguir así. No es justo que siga así. Se nos ha acusado quizás de no dialogar, se nos ha acusado de no ceder, pero es que llevamos, como yo te dije, años clamando por algo y llevamos dos años tratando de trabajar con el gerente y el comisionado hípico y ha sido imposible. La situación es tan grave que los dueños han optado por soltar las naves. Hay dueños que se han llevado caballos, por ejemplo, Moisalo es uno de los dueños que me invierte y ya se llevó su caballo para la finca. La crisis en el hipódromo llega al punto que le deben a las mil vírgenes, dos meses a los empleados, cuya nómina mensual es de 2 millones 177 mil pesos, de teléfono la deuda actual es de 2 millones 300 mil pesos, por transmisión televisiva 10 millones de pesos y por seguro de salud de los empleados 386 mil pesos. Lo que muchos no entienden, pues a principio de este 2013 el gobierno erogó unos 20 millones de pesos a través de la Comisión Hípica Nacional para tratar de mitigar las deudas. Lo que pasa es que se le debe a todo el mundo, eso es lo que nadie se explica, porque si tú, bueno, si tú le debes a una persona, pues tú te pones de acuerdo con esa persona, pero cuando todo el mundo se mira y todo el mundo dice, pues a mí nadie me paga. Me siento mal, porque dime tú, esto está cerrado por parte de pago, entonces este es mi deporte, todo lo que me gusta y yo me he dedicado a otra cosa. Los retrasos en los pagos se vienen arrastrando desde hace años, pero la situación se agravó según las quejas desde el inicio de la gestión de Peña en el 2011. De hecho, ese mismo año denunciamos en un primer reportaje el estado de inseguridad y abandono en el que se encontraban sus instalaciones. La situación ya era tan grave que el jinete Miguel Sánchez, de 21 años, perdió la vida en plena carrera, precisamente por lo inadecuada de la pista. El jinete cayó en el borde de un borde de concreto que hay dentro de la pista de un desagüe. Ahí cayó la tapa, la tapa la movió. Sus compañeros establecieron entonces que la administración del hipódromo ni siquiera tenía una ambulancia propia y pudimos confirmar que con la que acostumbraban a contratar había una deuda de 70 mil pesos. Nosotros tenemos un médico dentro del camerino, pero no tiene lo suficiente aparato para apretar primeros auxilios. Usted va buscando una jeringa, no la encuentra. Va buscando gasa, no la encuentra. Va buscando una aspirina, no la encuentra. O sea, un oxígeno no lo hay dentro del camerino. Nosotros no tenemos equipo de nada de paramédicos ahí. Ese mismo año los yoki demandaron el pago de unos 7 millones de pesos correspondientes a premios, por lo que suspendieron algunas carreras, mientras que se tenía una deuda con los dueños de caballos de 5 millones de pesos. Es evidente que las deudas nunca han cesado y que el quinto centenario opera con un gran déficit. Sin embargo, las precariedades siguen. De nada. Nosotros los dueños de caballos tuvimos que buscarle el gasoil para encender una planta, para bombear el agua para los caballos. Tuvimos que buscar el gasoil para mover los tractores. Tuvimos que darle un extra a los tractoristas para que trabajaran la pista. Y tuvimos que contratar un servicio de ambulancia porque tú no puedes subir un jinete en un caballo a ejercitarte en un caballo sin que haya una ambulancia ahí. Según nos relatan, los inconvenientes en el hipódromo comenzaron a dar sus primeros avisos desde que la empresa Galápagos S.A. de Puerto Rico devolviera en 2005 la gestión al Estado Dominicano, luego de terminada su concesión. Esta compañía tomó en sus manos las riendas de la administración del quinto centenario en 1995. Los altos compromisos financieros se deben además a las reducidas cantidades de apuestas y a la inexistencia del simulcasting, un sistema de jugada exclusiva que se tenía con el hipódromo Camarero de Puerto Rico, el cual fue suspendido en octubre de 2012. Este concepto generaba alrededor del 60% de las ganancias del hipódromo dominicano. Pero supuestamente existen conflictos entre uno y otro hipódromo, o más bien entre uno y otro gerente. Pero, ¿cuál es la razón por la que se rompieron esas relaciones? Y en ninguna parte que tenga conocimiento el Estado ha dirigido bien un hipódromo. Hay muchos hipódromos, Colombia, Venezuela, donde hay hipódromos que los cierran. En Colombia van a abrir ahora un hipódromo que tiene 20 años cerrados. Porque es que es imagen y confianza. Cuando usted no puede mantener esas cosas entre el fanático que va a sacar su dinero de los bolsillos entonces eso se va a pique. Ahí vienen los conflictos. En los últimos ocho años desde que se fue Galápagos seis administraciones ha tenido el hipódromo incluida la empresa Super Resource de Estados Unidos la cual ganó una licitación. Pero en ninguna ha habido tantos conflictos como en la actual según las quejas. En febrero y en abril Montaz explica que hay unos 300 caballos en los establos y se requieren al menos 600 en total lo cual conllevaría una inversión de unos 60 millones de pesos. Es decir hay un déficit hasta en la cantidad de ejemplares. La última compra de unos 195 caballos ocurrió en la administración de Odalis Pimentel en 2008. Por otro lado en una visita que hiciéramos al hipódromo nos encontramos con otras versiones. Hay quienes piensan que una inversión reciente en 10 ejemplares no fue la mejor decisión por la situación económica del hipódromo donde ni siquiera se le paga a los empleados. Y cuando la gerencia dice que el hipódromo está quebrado de hace 10 años esos caballos fueron comprados con el dinero del hipódromo a un coto que se aproxima a los 10 millones de pesos. Tú ves que son 11, 12... Pero al cuestionar a las autoridades ven la compra como una inversión ya que se trataba de yeguas preñadas cuyos potros venderían más adelante a los dueños alojados en el hipódromo. Además de que ven las compras como incentivo futuro a las apuestas por la variedad de ejemplares que habría. Lo ideal es que aquí tuviéramos 900 caballos que no lo hay. Hace mucho tiempo que no lo hay. Entonces, ¿qué apostó el hipódromo? Déjame traer caballos para que haya más caballos. Se hagan las inversiones necesarias en ese hipódromo que se está cayendo o no se dan cuenta los dueños de caballos que se están cayendo o no se dan cuenta que la pista es mortal para sus caballos o no se dan cuenta que el fanático necesita estímulo. En nuestro hipódromo solo hay un único atractivo las carreras a diferencia de otros países donde se les añaden casinos máquinas tragamonedas y otros juegos de azar que generan dinero para la autosostenibilidad. Al parecer los ingresos seguros corresponden al subsidio estatal para el hipódromo quinto centenario el cual únicamente se puede destinar para pago de empleomanía y una mínima parte a mantenimiento. Este aporte en total es ascendente a unos 2.7 millones de pesos que se reparten entre la comisión hípica y el hipódromo. ¿Qué hace todo buen gerente? En el momento que se caen las ventas un 60% si tú mantienes la misma infraestructura de gastro el déficit que tenía se va a ver multiplicado. De hecho la nómina del hipódromo y de la comisión hípica nacional son más o menos 3.9 millones de pesos. Cuando ellos reciben 2 millones de subsidios ¿dónde tú crees que sale el dinero para ellos pagarle a sus empleados? De la cuenta premio a los dueños y por eso se atrasan con nosotros para pagarse a su nómina. Tratamos de entrevistar al presidente de la comisión hípica nacional Bienvenidos Rodríguez quien accedió a recibirnos pero no hablar frente a las cámaras. Rodríguez nos presentó esta serie de documentos y resoluciones donde se detallan los inconvenientes por los que atraviesa el quinto centenario. En esta comunicación dirigida a la presidencia de la república de fecha 11 de marzo del 2013 pide una reunión con el presidente Danilo Medina para analizar la crisis del quinto centenario en tanto en esta otra de fecha 13 de marzo apenas dos días después al sentirse impotente pone en disposición su cargo como presidente de la comisión hípica nacional. Yo estimo que la solución inmediata es la designación de nuevas autoridades nueva comisión hípica nuevo gerente administrador y un plan encaminado a crear las condiciones para que sea licitado por una empresa nacional o internacional. Conforme a las explicaciones de Rodríguez desde el 2010 la comisión hípica nacional no tiene la facultad para manejar fondos ni cuentas del quinto centenario y es que por medio del decreto 580 a guión 10 se creó un consejo administrativo adscrito al secretario administrativo de la presidencia. Este organismo se encargará de trazar pautas establecer políticas así como adoptar medidas y resoluciones encaminadas a mantener una eficiente administración del hipódromo. En ese momento se ordenó a la comisión hípica entregar todas las propiedades y cuentas bancarias pertenecientes al hipódromo a esta entidad. Y en este otro decreto el 590 10 se designó a cinco miembros de los cuales solo queda el presidente Felipe Martínez los demás han renunciado a sus cargos en estos últimos tres años. Así parece que los miembros de los organismos reguladores se han ido lanzando del barco mientras este se hunde. El problema es que se nombró un consejo de administración que está completamente acéfalo y nunca ha tomado posesión. O sea, eso fue nombrado por la imposición del presidente López Fernández era un grupo de personas de los cuales tres inmediatamente declinaron porque el problema es que no hay una estructura de jerarquía. Lo que debe ser es comisión hípica ente regulador consejo de administración supervisando al gerente. En este caso consejo de administración no existe y el gerente se cree que está por encima de todos. Pero, ¿qué solución ha visto la gerencia del hipódromo ante un colapso inminente? En que nos sentemos digo, nos sentemos el hipódromo con administración los dueños y todos los entes a decir tenemos que poner una cuota más de sacrificio y vamos a correr porque parado no podemos llegar a nada. Lamentablemente parado la hípica cada día más más va hacia abajo y nos va a costar más tiempo levantarla. La crisis del hipódromo ha venido como un caballo desbocado. Alguien debe tomar las riendas antes de que caiga en una ruina de la que jamás pueda levantarse. de la que jamás del hipódromo desbocado.